...de Mariela, amiga de la familia, y que ha acompañado también mucho este proceso para llegar hasta acá. Buenos días a todos. Es un día muy emocionante para todos nosotros, para todos los jornalistas de derechos humanos y para la sociedad entera. Rubén Cháñez podría haber sido un hombre más en esa larga lista de desaparecidos por el gobierno militar, pero fue encontrado y identificado por el equipo antropológico forense. Y es Rubén, a 37 años, quien quiso aparecer y gritar a la sociedad salteña y argentina que aquí está, que los desaparecidos están, que hubo una razón para su desaparición, como la de los 30.000 compañeros que desde las organizaciones de derechos humanos reclamamos que aparezcan. Ellos lucharon por un país mejor, por un mundo mejor, por mayor equidad, por mayor justicia. Hoy Rubén Cháñez nos dice que ellos iniciaron el camino y nos comprometen a seguir la lucha, a ocuparnos de lo que vemos en nuestras vidas diarias y no nos gusta, como lo hizo él. Solo salgando la deuda que tenemos con nuestro pasado, deuda de verdad y de justicia, poniendo las cosas en su lugar, a los genocidas en la cárcel y a los compañeros devolviéndoles la identidad de luchadores sociales. Comprometidos con el cambio, un cambio inconcluso que los hijos por lo menos debemos analizar, salir del dolor, levantar la frente en alto y sentir orgullo y admiración por esos seres infinitamente generosos que perdieron la vida por no renunciar con un sueño de grandeza, durante nuestras infancias y adolescencia, los hijos muchas veces nos vimos obligados a callar, porque crecimos en dictadura y el silencio nos preservaba de más represión y luego porque el silencio nos penetró muy hondo, confundiendo el miedo de una sociedad a hablar, a denunciar, a contar la verdad con la acusación que encerraba el por algo cerrado. Por suerte, hubo quienes nos marcaron el camino hacia la justicia, las madres, las abuelas, los familiares, los compañeros sobrevivientes. Este sencillo acto, pero emotivo, es muy valioso para nosotros los hijos, porque es necesario un reconocimiento político y social. Un reconocimiento político y social del error que cometió un grupo de delincuentes militares y civiles, que tomó por asalto las instituciones del Estado y sentenció a muerte, olvido, dolor a todo un pueblo. Por eso es bueno y pertinente que hoy estemos aquí, en la casa de la institución por excelencia de la democracia, rindiéndole homenajes a Yáñez y con él a los 30.000 compañeros desaparecidos. Rubén Yáñez, presente. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre, Rubén.